Música Hola familia que tal son como estan? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a otro nuevo video tutorial Como voy a poder anunciar en la video demostracion Es un arreglo en tono de la mayor Es un poquito complicado, puede alterna Pero es una del otro mundo, asi que yo tambien Me sigo enseñando en eso y vamos a aprender Juntos, asi que te invito tambien que si sacas El arreglo, lo subas a tus historias Y nos etiquetes en instagram Y nosotros vamos a estar compartiendo tus publicaciones Asi que a darle, vamos a empezar a explicarlo Paso a paso Bueno vamos a empezar con la primera parte Que vamos a empezar pisando la primera cuerda en el segundo traste Luego al aire Luego la segunda y la tercera traste Y luego la segunda y la segunda traste Segunda al aire Y la tercera en el segundo traste Vamos a hacer esto Y de ahí nos vamos a regresar Ok Y de ahí vamos a hacer esto Ok, otra vez Terminamos aqui Y de ahí regresamos pisando la segunda en el segundo traste Luego al aire Y luego la segunda en el tercer traste Ok Y vamos a hacer esto Pisando Pisando Luego pisando la segunda en el segundo traste Luego la segunda al aire Y luego la segunda en el tercer traste Y ahí empezamos a hacer esto Para arriba y para abajo Pisando segundo traste Tercer traste, segunda cuerda Pisando la segunda cuerda en el segundo traste Y luego la segunda al aire Y otra vez Y terminamos aqui En la tercera cuerda Entonces vamos a hacer esto ¿Sale? Para arriba y para abajo Creo que lo complicado es esto Nomás alternar la cua Y luego cuando terminamos aqui Luego, luego pisamos Vamos a dejar pisando la tercera cuerda en el segundo traste Y la cuarta cuerda La quinta cuerda, perdón En el cuarto traste Y la cuarta va a ser al aire Y vamos a tocar la quinta Cuarta y tercera Y luego Nos regresamos al Cuarto traste, cuarta cuerda Cuarto, cuarta Cuarta cuerda, segundo traste, perdón Y cuarta cuerda al aire Entonces vamos a hacer esto ¿Ok? Vamos a hacer esto ¿Sale? Esto es lo facil Cuando terminamos vamos a hacer esto Y empezamos a tocar La regla esta facil Este Nomás aqui es Lo dificil es esto Para alternar la cua Y ese es el arreglito Bueno familia Ahi quedo el arreglo El arreglo Este No vamos a explicarlo mucho Porque es un arreglo muy sencillo Que a lo mejor Todos ya se lo saben Pero En esta le agregamos Le agregamos esta pequeña variante Esta diferencia Y creo que lo dificil es esto Nada mas Porque a mi tambien se me complica Pues Pero ya saben Si lo sacan Etiquetenos sus historias Etc Y nosotros vamos a estar Compartiendo sus historias Y no se olviden Suscribirse al canal Dejar un comentario Y nos vemos en el proximo video